Somos Malatini Deportes, y te queremos contar que ingresó toda la nueva temporada y más incorporando nuevas marcas, Canterbury, Coach, Waze, Reust, Project, Sunder, Blah, todos los deportes en un solo lugar. Impulsá nuevos movimientos, reinventá la rutina. Con los que es inferiores mayores, por así decirlo, las de sub-14, sub-16 y sub-19. Bueno, a mí me toca también estar a cargo de la sub-19, junto con Pini Gómez, como preparador físico, y bueno, con muchas ganas, también repito, como en notas anteriores, las chicas se presentaron en gran número, hay chicas nuevas también, así que muy ilusionado con arrancar esta nueva etapa. Bien, ¿qué día le tocará a la U19? Bueno, también los horarios. Bien, vamos a arrancar lunes, miércoles y viernes a las 18 horas, así que bueno, hay chicas que van a entrenar con quinta y varias que después se quedan con reserva o primera, así que justo ahora están haciendo el momento de descanso para comer algo y descansar. Muy bien, bueno, ya también de cara hablando de la primera, han comenzado ya hace dos semanas la pretemporada, bueno, ¿cómo vienen los entrenamientos, gran concurrencia de las chicas? Sí, sí, la verdad que vienen siendo muy parejitas con los entrenamientos, ya estamos perfilando un amistoso para este fin de semana y el que viene, así que ya vamos a empezar a armar un once. ¿Está visto con quién? Todavía nos tiene que confirmar, está hablado Sarmiento Dumbo, pero nos tiene que confirmar hoy, ya está confirmado para el 12 con Crart de Rafaela, así que bueno, ya tenemos dos objetivos cercanos para preparar. Bien, bueno, me queda preguntarte, en este caso, ¿se sabe algo de la liga, del torneo, si se va a comenzar? ¿Tuvieron respuesta por parte de la asociación? Bueno, justamente ahora nuestros dirigentes están en Santa Fe, hoy tienen una reunión con la asociación, pero yo soy muy optimista de que sí, que vamos a seguir participando ahí, así que la mentalidad de las chicas fue esa, prepararnos para jugar en la HASH y competir en la zona que nos toque. ¿Seguir? ¿Seguir? Obviamente, seguir, seguir. Bueno, Maxi, por último, reiterar los días, los horarios para que se sumen a la U19 y bueno, también a la primera si se quiere. Sí, sí, a partir de las 18 horas ya lunes, miércoles y viernes vamos a estar acá entrenando y ya después a las 20 horas lo que es primera y reserva hasta las 22.